Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal Recetas de Cocinas Dalai los quiero invitar a que se suscriban a mi canal y que compartan el video y también espero sus comentarios que me gusta leerlo bueno aquí voy a hacer lo que es un pozole un pozole a mi manera hay mil formas de hacerlo bueno aquí tengo lo que es hueso de puerco esto tiene carnita un poco, miren pero tiene más huesito lo que quiero es poner el caldo muy sabroso y aquí tengo tres piezas de pollo con huesito también ahí, miren entonces primero voy a poner a cocer lo que es el puerco con sal un poco de sal le voy a poner y aquí tengo lo que son yo voy a utilizar seis tomates verdes, tomateo verde y voy a utilizar seis dientes de ajo verde aquí tengo media cebolla pequeña cortada lo que voy a hacer esto lo voy a pasar por el comalito bueno aquí ya tengo lo que son los tomatitos como ven ya está agarrando un color dorado lo tengo a fuego bajo para que se vayan asando así vayan agarrando ese colorcito también le puse lo que es chile pero es opcional si tienen niños no le pongan y aquí como ven tengo lo que es el caldo solo lo que es el hueso porque lo voy a dejar ahí como entre una hora hora y media para que se cuesta bien y después lo voy a ponerle el pollo porque si pongo el pollo se me va a deshacer y va a quedar feo así que le estoy sacando todo el sabor al hueso bueno aquí ya tengo desmenuzado lo que es la carne del puerco y lo que es el pollo aquí tengo la salsa ya licuada este el caldo lo colé después que saqué todo lo que es la carne lo colé porque los huesitos se desprenden y es peligroso para un niño o para uno mismo así que aquí ya tengo las dos este carne desmenuzada bueno aquí ya tenemos el caldito ahora vamos a ponerle la carne aquí ya tenemos el caldito y aquí le voy a poner la salsa voy a ponerle dos cucharadas de esta primero y voy a ir probando creo que le voy a poner un poquito más de agua un poquito bueno aquí está la receta terminada ya al finalizar le puse este hierbabuena picada y le puse ahí lo que son unos rabanitos aquí tengo unas tortillas fritas como ven quedó muy rico bueno espero que les guste que lo hagan que compartan el video que se suscriban a mi canal y si les gustó que le den like y solo esto me sobró de salsa esto lo voy a guardar pero ustedes conforme vayan poniendo la salsa vayan probando si les gusta y así la van dejando a su gusto después que le puse el pollo y el cerdo y la salsa lo dejé como por 10 minutos y así la van dejando a su gusto y saldo con controles